El editorial de hoy lo estoy haciendo en el Hotel del Bono en la localidad de San Juan, provincia elegida por Toyota para el lanzamiento de la Gazoo Racing 4. La verdad, San Juan tiene hermosos lugares, poco visitado por la industria. Aquí estuvimos hace poco con Escaña, que vinimos a la inauguración de un concesionario y anteriormente creo que me tengo que ir hasta el lanzamiento del C4 Cactus, primera generación, el europeo, cuando vinimos aquí. Y antes de eso, más allá de los test que nosotros hicimos en la provincia, hasta la Ford F100, no, eso lo hicimos nosotros, hasta el Zara Picasso, que también se lanzó aquí en el Valle de la Luna. Hermoso lugar para conocer. Pero lo que les quiero contar hoy tiene que ver un poco con dónde estuvimos y qué vinimos a manejar. Toyota ha hecho un desarrollo de Hilux, que no les quiero spoilear la nota que hicimos con Daniel Herrero, pero en esa nota él nos va a contar una anécdota que tiene que ver con cómo logró convencer a los japoneses de hacer una Hilux deportiva desde Argentina. Algo que hace poco hablábamos que perdimos en nuestro país, la capacidad de creación, la capacidad de desarrollo, de desenvolvimiento de producto. Bueno, Toyota lo pudo hacer. Empezaron con la primera generación en 2018 y fueron mejorando en cada una de las cuatro generaciones. Esta ya cambia bastante. Lo que pasa es que la ingeniería nacional, apoyada por distintos lugares del mundo de Toyota, como Australia, Tailandia y Japón, viene corriendo de atrás a un monstruo en esto que es Ford Performance. Entonces, esta Hilux hoy estaría para pelearle a la Ranger Raptor de generación anterior. A la generación actual se le fue a las grandes ligas porque pusieron un motor realmente de otra galaxia, como es el Eco Bus, con casi 400 caballos de fuerza. Esta mantiene el turbodiesel de 224, pero lo importante es entender el desarrollo que ha hecho Toyota para esto y fundamentalmente cómo vienen evolucionando generación tras generación desde el 2018, mejorando cada vez más su producto. Y hay que seguir apostando por eso porque en algún momento Toyota va a dar el gran salto también con esta Gazoo. Ellos saben lo que le falta, pero tienen limitaciones técnicas que a veces no se pueden hacer. Por ejemplo, en la Gazoo original ya le reclamábamos que no tenía frenos de disco trasero. Bueno, eso no lo podían hacer con las parrillas de suspensión originales. Entonces, recién en esta pueden modificar las suspensiones y ahí pasar a reubicar los amortiguadores y también, por supuesto, a ponerle discos traseros. Hay muchos cambios que ya les vamos a contar en las distintas notas y cuando hagamos el test. Pero hoy estaba pensando, vieron, capaz que alguna vez a ustedes les pasó, que creen que nacieron en una época inexacta. Y dice, ¿qué daría yo por estar viviendo lo que estoy viviendo hoy, pero en los años 60 o en el año 70? Tener 30 años en el 70, poder comprarme un cero kilómetro de esa época. Entonces, yo siempre dije que daría tres años de mi vida actual por uno a elección en el pasado. Y uno dice, bueno, ¿cuál sería ese año? Y me iría al 67, fines del 67. Me encantaría estar en el lanzamiento del Torino en el Autódromo de Buenos Aires. O me iría al 72-73, ese año de transición, donde en la industria automotriz argentina, muy lejos del Rodrigazo del 75, había una carrera de potencia y donde las fábricas realmente ponían mucha plata en los desarrollos para sacar el 221XP, el 221SP, el 250 Plus con 170 caballos en la Chevy, el desarrollo de la GTX V8 de 212 a 230 caballos, es de esos años. Y también, bueno, todo lo que fue la máxima potencia lograda en el 3 carburadores de Torino, con la GS200 en el 72 con 215 caballos. Una época de oro, que yo digo, ¿cómo me gustaría haber tenido esta posición en el periodismo y haber llamado a Ica Renoy y pedir una GS, haber llamado a Chrysler y pedir una GTX, la de 230 caballos, que nadie la probó en Argentina, cero kilómetro, increíblemente. Y así unas tantas cosas. Pero después dije, bueno, también hay que ser agradecido de vivir en la época que uno vive. Y pensé, ¿qué es lo que está pasando hoy en esta época que quizás dentro de 40 años algún periodista diga, ¿cómo hubiese pagado yo por vivir en esta época? Y bueno, creo que hoy las pick-ups nacionales son un poco lo que eran aquellos autos deportivos, aquellas coupés de la década del 70. Y acá es donde se puede hacer el desarrollo y acá lo estamos viviendo y acá se lo estamos contando. Entonces, tener en la Argentina un desarrollo como la Ranger Raptor o como las cuatro generaciones de Hilux Gazoo Racing y que eso haya nacido de una idea de la gente de Toyota Argentina, es realmente para valorar. Porque hoy no tenemos la libertad creativa de los 70, donde éramos una filial de ultramar que mientras no pidan plata que desarrollen lo que quieran, ¿no? Hoy para pegarle una calco a un auto hay que pedirle permiso a la casa matriz o a Brasil, en algún caso. Entonces se hace realmente difícil. Pero estamos ante una evolución y una guerra de pick-ups que es un poco lo que pasaba en los 70 con esos autos. Y también estuve en el autódromo del Vichicum. Realmente no lo conocía, una obra maravillosa. Después hay que pensar, se puede discutir si la provincia de San Juan necesita invertir en esa obra o en infraestructura de otra cosa, si eso trae turismo. No, no me quiero meter en esos problemas. Pero si uno va y analiza lo que es el autódromo, es realmente excelente, de primer nivel. Y también lo que uno viene viendo es que el automovilismo argentino está en caída, ¿no? Entonces, algo que también deberíamos pensar es que ya que tenemos tanto desarrollo de pick-ups y de pick-ups deportivas, más allá de la categoría TC pick-ups que puede seguir su camino tranquilamente, eso es una cuestión de lo que la ACTC quiere hacer con esa categoría, si tenga éxito o no, quizás alguien debería pensar en una categoría como era el viejo TC, pero con camionetas, ¿no? Con 4x4, donde las fábricas puedan participar, cada una con su motor. Déjenlas desarrollar a cada una su motor de carrera, que cada una corra con su pick-up, con su suspensión, con su motor, y volver al viejo rally TC, es decir, donde se puede hacer un prime con una camioneta que compitan las distintas marcas y que la gente pueda ir, como va al rally, a ver un Condor Copina de una categoría de pick-ups, ¿no? Me parece que podría ser una idea interesante que aportamos al automovilismo nacional. Otros me van a decir, Eduardo, está lleno de categorías y vos querés meter una más. Bueno, pero sería una diferente, una más autóctona, una más volviendo a las raíces, porque me parece, y hoy lo hablábamos con mis colegas durante el almuerzo acá en el Vichicum, que muchos ya no estamos ni mirando automovilismo. Entonces, extrañamos el viejo automovilismo y empezamos a pensar por qué. Y porque no nos gustó cuando empezaron a meter mano en los reglamentos, no nos gustó cuando empezaron a ponerle kilos al que ganaba, ese emparejar hacia abajo. Es como si la FIFA dijese, che, Messi, Ronaldo y Neymar van a tener que jugar con una mochila de 30 kilos en la espalda porque son muy buenos. Así los demás pueden estar a la altura. Ahora, siempre hay que tratar de compararse con el mejor. Si el mejor en tu época fue Traverso, bueno, quedaste a dos segundos del mejor. Si el mejor en la pista fue Rayes, bueno, quedaste a un minuto en un prime de 200 kilómetros de Gabriel Rayes. Y tratá de mejorar. Entonces, no castigar al que es bueno para que esté más cerca del otro. Cuando empezaron con todo eso, cuando empezaron con el circo de cambiar, invertir el orden de largada, de parar para cambiar una goma innecesariamente, de... A veces dos pilotos por auto puede ser una alternativa, pero ya cuando empiezan a meter cosas en las carreras de autos que no se entienden, realmente nos juega en contra. Y creo que volver un poco a la esencia puede ser una alternativa. Y hay que aprovechar este momento de ebullición de la industria automotriz argentina con las pick-ups medianas que se fabrican acá para tratar de reverdecer lo que fue nuestro automovilismo allá por los 60 y 70 y tratar de aprovechar que yo creo que a las marcas le va a interesar. Por el lado de la camioneta, bueno, la estuvimos manejando, se notan las diferencias. Creo que ahora tiene más chasis que motor, así que lo que seguramente va a trabajar Toyota, que ya están trabajando en la Gazoo Racing 5, esperemos sea en algo más potente.